¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Llegaste! De pronto, acá en la mesa, Juan Mierta Legrán. ¿Desacionaste o no? Estuve tomando mis ayurmates, estuve tomando fruta en el barco y acabo de llegar. ¡Hola! ¡Hola, Juan! ¡Bienvenido a Uruguay! Me encanta, soy feliz, me encanta cruzar el charco, me encanta compartir acá con los vecinos. Y bueno, acá estamos. Y en esta oportunidad quizás para algo que capaz que la gente en cuando te ve no te relaciona tanto, que es desde el baile, desde la bailaora. Porque enseguida que te ven, saben que sos bailarina, ahora que te vemos con el pañuelo verde, hay como muchas cosas tuyas que te caracterizan, pero quizás lo de bailaora es la parte que capaz que menos podemos llegar a conocer. Sí, en realidad, o sea, todos saben que tengo como un berretín muy fuerte con el flamenco, que es algo que investigo hace casi 20 años también, junto con el teatro. Vamos a traer Salir del Ruedo, que es una obra en conjunto que hemos creado y compuesto con mi compañera Mariana Astuti, que es una hermosa y regia bailadora y maestra de flamenco allá en Argentina. Y Salir del Ruedo es un poco como salirse de las formas, ¿no? O sea, el flamenco tradicional, como lo conocemos, siempre tiene como la muñequita a lunares, con la peineta y todo esto. Y músicos, además, en vivo, y no tiene nada que ver con eso. O sea, Salir del Ruedo es realmente salir de las formas, es encontrar, es apropiarse un flamenco andaluz, pero a las dulces aguas del Río de la Plata. De hecho, esta música que estamos escuchando es de un compositor uruguayo, es de Rodrigo Vicente. Y también está como este ida y vuelta que tenemos entre las dos orillas y, bueno, hay dos mujeres en escena, ¿no? Que sucede con dos mujeres en escena donde no hay diálogo y todo es a través de la sensorialidad de la música, de la danza y de todo lo que sucede ahí con dos mujeres que empiezan de una manera y terminan de otra manera. Ahora, vos sos de Salir del Ruedo en tu vida, porque lo que menos sos, políticamente correcta, ¿no? Totalmente. Bueno, yo creo que también los obreros del arte nos dedicamos a eso, o sea, sacudir un poco al que está del otro lado, ¿no? O sea, desde la música, desde la danza, desde la interpretación, desde un dibujo, desde la poesía. Entonces, un poco que sí somos políticamente incorrectos y que tenemos que provocar algo en el otro que, bueno, que le permita cuestionarse su propia existencia. Laura, esto viene de familia, porque tu familia también está llena de artistas. Sí, sí. Mi padre era autor, era director de teatro, mi mamá es maquilladora, es caracterizadora, mi hermana es bailarina, directora, coreógrafa. Así que no iba a salir física, me parece, no iba a trabajar en un laboratorio, ni dedicarme a las leyes. Pero bueno, somos muy estudiosos, realmente amamos el arte en mi familia, ya, bueno, mis sobrinas están bailando, están haciendo música, mi hijo también, ya es baterista. Digo, bueno, lo que se hereda, de alguna manera, no se roba. Tal cual. ¿Qué recordás del barrio Belgrano, donde ahí tuviste, naciste? Ahí nací, y sigo frecuentando, hago muchas actividades en Belgrano. Belgrano, clase media, ¿no? Como me gusta decir, porque hay una parte que es Belgrano residencial que sigue existiendo la aristocracia, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos, conservo muchos amigos de la escuela secundaria, de la escuela pública a la que asistí toda la vida, y me emociona también, porque veo la transformación del barrio, y yo soy también muy porteña, me gusta mucho Buenos Aires, soy muy fan de Buenos Aires y también de Argentina, ¿no? Con todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Creo que también es un momento muy interesante, en donde las mujeres estamos muy organizadas y muy unidas, y bueno, y en ese sentido creo que las mujeres han sido ejemplo en la Argentina de cómo comunicar y transmitir situaciones que estaban sucediendo en el país que muchas veces hacían oídos sordos, ¿no? En nuestro propio territorio. Entonces creo que eso, bueno, lo tenemos también las mujeres argentinas. Sí, y yo creo que lo tienen los argentinos, sobre todo ese sentido de pertenencia de decir lo que queremos a la Argentina, más allá de la situación que pase. Nosotros que a veces los miramos de afuera y decimos, che, se viven cayendo, viven a los porrasos, pero también se levantan rápidamente. Sí. De cualquier golpe, ¿no? Y eso, digo porque en esta mesa hemos tenido a muchísimos argentinos, y todos nos transmiten un poco eso. El sentido ese que tiene de decir, vos, vos sabés que más allá de lo que pasa en la Argentina, igual yo quiero mi país, soy muy nacionalista en ese sentido. Sí, sucede algo también con las crisis, en donde también empezamos a aplicar como un sentido de supervivencia y de creatividad y de salir adelante pese a los obstáculos, ¿no? En este momento particularmente estamos viviendo un momento a nivel global, no solamente nosotros. O sea, eso también es algo que hoy por hoy estamos muy conectados, esta globalización de los países, de estar también tan comunicados, o sea, las redes, internet, digo, y ya estamos en el futuro, como a mí me gusta decir, ¿no? O sea, estamos en el siglo XXI, ya hay cosas que inevitablemente van a cambiar y que inevitablemente nos conectan, y en donde quiero pensar que la raza humana va en pos de algo mucho más positivo y altruista, ¿no? Que otra vez gane la destrucción y el dinero, y yo sé que es una mirada ingenua esta que tengo, pero al mismo tiempo también hay un montón de otros organismos no gubernamentales y de agrupaciones y de, bueno, ni hablar del movimiento de mujeres a nivel mundial, o sea, no solamente en América Latina estamos empujando aborto legal, seguro y gratuito en muchísimos países, sino, o sea, exigiendo verdaderamente una igualdad y una paridad y también una inclusión, ¿no? O sea, no solamente con el género femenino, sino con otros géneros que también empiezan a surgir y que también hay que incluir, por supuesto que sí, claro. Hablando justamente de eso, ¿en qué momento hiciste tú click? ¿En qué momento tú te diste cuenta de lo que se estaba viviendo como normal en relación a abusos de poder o, bueno, en las relaciones laborales que tú trabajas desde muy chiquita? Sí, yo trabajo desde los 16 años y siempre lo advertí y de alguna manera, bueno, cómo hemos sido criadas también las mujeres, o sea, naturalizando situaciones que nos hacían ruido, de alguna manera hemos sido entrenadas para eso. ¿En qué momento sentiste ahí algún ruido que dijiste, pa, pero esto está bien, esto es normal, esto es lo correcto? Durante muchos años en la vida sentí ruidos, como muchas de nosotras, las mujeres, o sea, lo que sí me dio la fuerza de poder unirme con otras mujeres claramente fue junto con el colectivo. Eso, qué tan importante fue o cómo surge, ¿no?, la idea de reunirse 500 actrices argentinas para claramente desenmascarar un hecho, que todos sabemos el hecho de Telma, pero para decir, a mí también me pasó, yo también, oh, mirá esta vez, entonces yo no estaba tan errada cuando sentí esto. Claro, en realidad, o sea, eso empieza también, de alguna manera, a suceder en base a que nosotras ya estábamos empezando a reunirnos, ¿no? O sea, cuando empieza la Cámara de Diputados a tratar, a empezar a tratar la posibilidad de ver cómo era esta ley, que, bueno, el proyecto de ley, que ya se presentaba por vez número 8, 9, o creo que más. Estamos hablando del aborto legal. Estamos hablando del aborto legal, o sea, la campaña del aborto legal seguro gratuito en Argentina hace 14 años que está trabajando y presenta el proyecto permanentemente y siempre es bochado. Entonces, bueno, el año pasado, cuando lo presentaron, y también a raíz de empezar a visibilizar que muchísimas mujeres estaban muriendo por causa de abortos clandestinos, ¿no?, además de la inmensa tanza de femicidios que tenemos también en la Argentina, o sea, una mujer muere cada 34 horas, y le estoy siendo generosa, a veces es cada 29. Entonces, una cosa va uniendo a la otra, entonces vamos como despertando de, che, nos están matando, no nos están permitiendo tener acceso a un sistema de salud digno. Las mujeres vulnerables, como siempre, están excluidas de absolutamente todo. Entonces, cuando empieza a tratarse el debate para tratar la ley en Cámara de Diputados, bueno, unas compañeras dijeron, che, tenemos que hacer algo. Y empezaron a confeccionar una carta para que diputados verdaderamente tratara este tema con seriedad y con la urgencia que necesita. Y ahí empezamos a comunicarnos entre nosotras y se habilitó un lugar para firmar la carta y empezamos a unirnos y yo me comunico con la Fonsi, le digo, che, Dolo, sé que están armando un grupete de actrices, me dice, mirá que somos como 40, me dice. No importa, estoy acostumbrada a lidiar con grupos y aparte me encantan las mujeres y creo que es momento de que empecemos a unirnos por algo. Y bueno, ahí empezó. Y esto fue hace un año, hace un año, Actrices Argentinas está cumpliendo un año, ahora fin de mes, con lo cual es nada, es muy poquito tiempo y nos han pasado muchas cosas y ya hemos hecho muchas cosas. Entonces, bueno, ahí empezó la unión y empezó lo que yo digo, la gran deconstrucción nuestra también. O sea, en un gremio que siempre ha sido muy individualista, en un gremio de mucha competencia, en un gremio muy egocéntrico. Digo, todas estas cualidades o cositas suceden en un montón de otros trabajos también, no solamente nosotras porque estamos expuestas, estamos delante de una cámara. Pero bueno, a partir de ahí, claro, se abre como una puerta muy fuerte y contundente en el que nos empezamos a unir entre nosotras, a reconocernos entre nosotras. Esta colectiva también está formada por actrices que no solamente son súper reconocibles y populares, sino por un montón de otras actrices que trabajan en el teatro, en centros culturales, que aparte son minones, impresionantes, luchadoras. El colectivo es multipartidario, o sea, porque también hay compañeras que militan en distintos partidos políticos. No es mi caso, yo nunca he tenido una militancia en ningún partido político, no me siento afín 100% con ningún partido político en la Argentina en este momento. Y tampoco milité una causa tan fuerte como fue esta. O sea, para mí también es fuera de cualquier situación partidaria. O sea, para mí esta es una lucha que tiene que ser contundente y que tiene que ser ley, verdaderamente tiene que ser ley. Entonces, no sé si a mí este cambio, creo que también hubo un cambio de conciencia muy fuerte mío desde el momento en que me convertí en madre. O sea, yo soy madre, tengo un hijo de 12 años, Marco, y desde ese momento fueron muchos velos los que se me fueron cayendo, ¿no? El velo de la maternidad soñada, el buen marketing que tiene la maternidad, o sea, cuestionarme si realmente la maternidad tiene que ser una imposición, es algo que forma parte de un programa existencial que en algún punto también, o sea, tiene que ver con eso. O sea, nos han criado durante siglos y siglos en que seamos heterosexuales, que nos casemos por iglesia como Dios manda, que tengamos hijos biológicos, biológicos, y bueno, después de eso recién podríamos llegar a ser felices. O sea, digo, esa foto, ese paradigma, ese mandato que ha regido fundamentalmente por la iglesia católica durante siglos, y todos los que no estaban dentro de ese esquema han quedado excluidos, vapuleados, discriminados y hasta matados, hasta muertos. No es cierto, estoy hablando de los homosexuales, de nada, digo, de todos los que pensaran de alguna manera distintos o que no encajara su vida en ese único esquema. Entonces, voy por una humanidad mucho más auténtica y verdadera y honesta con nosotros mismos. Digo, me parece que también la tendencia es un poco a eso, a decir, che, o sea, yo estoy enamorada de una persona de mi mismo sexo, che, tengo un útero y ovarios fértiles, pero no quiero ser madre. O sea, hay un montón de chicos en este mundo que están necesitando ser amados y maternados y paternados, y por qué vamos a seguir trayendo, porque es una cosa de lo biológico. Digo, es un momento muy interesante. Yo creo que es un cambio real de paradigma y que, bueno, es un momento de debate y de charla y de cuestionarnos y de empezar a abrir la cabeza a otras cosas. Hace un año que existe el colectivo. ¿Qué has visto en relación a las personas? ¿Qué respuestas has tenido? Porque me imagino que ustedes son referentes de muchas chicas jóvenes, siendo actrices, conocidas, teniendo pantalla, teniendo cámara. ¿Han aparecido más voces, han aparecido mujeres que se animen a expresarse y a decir lo que está pasando? ¿Qué historias, con qué historias has encontrado en este año? Sí, por supuesto que sí. O sea, hay una necesidad de un camino hacia la verdad y una necesidad de hablar. Por eso también lo de Telma fue tan contundente, porque en el relato de Telma aparecieron todos nuestros acosos. Acosos, o sea, y también abusos, abusos de poder, abusos carnales. O sea, digo, en Argentina nueve de cada diez mujeres hemos sido acosadas en algún momento. O sea, acosadas desde un piropo, acosadas desde una situación corporal. Hemos dicho que no un montón de veces y hemos tenido que acceder por miedo. O sea, fue una bisagra muy fuerte. O sea, lo que pasó, nosotros acompañamos la conferencia de Telma un 11 de diciembre y el 12 de diciembre en la calle estábamos todos a flor de piel. Me emociono, me acuerdo de esto y me emociono porque yo fue inmediato. O sea, fui a dejar a mi hijo al día siguiente a la escuela y a la salida, o sea, ya a la entrada de la escuela venían las mujeres llorando. La madre, la mami de la escuela, venían llorando, abrazándome, diciendo gracias, gracias, doña Rosa, parándome en la calle. O sea, que esto también es más fuerte porque es otra generación, ¿no? O sea, doña Rosa, digo, como la señora ama de casa, la que ha seguido el mandato a rajatabla, la que por ahí no se ha cuestionado demasiado porque ha tenido que hacer todo lo que hay que hacer. Fueron las voces en ese momento de muchas mujeres que estaban calladas. Y abrazándonos y llorando y hablándonos de sus abusos. Claro, porque también estábamos como muy acostumbradas a que estaba mal visto hablar de eso. Era como que la mujer era la víctima, pero también, en parte, era la culpable de lo que estaba pasando. Pero ni hablar, fue como ubicar las cosas desde el otro lugar. Poner en juego su trabajo. Poner en juego todo, chicas. O sea, siempre que una... O sea, hemos sido silenciadas sistemáticamente durante décadas y durante siglos. Entonces, y ese mecanismo de defensa y ese mecanismo de, de alguna manera, bueno, naturalizar, y ese mecanismo de negación también, de, bueno, no, me habrá parecido, no, bueno, pero al final no fue tan así. Bueno, pero yo tuve la culpa porque me puse el yorcito. O sea, hemos crecido realmente con eso. Entonces, hoy paramos esa pelota y decimos, no, 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 momento, que acá estuvieron dadas las cosas mal durante muchísimo tiempo y que nos han hecho creer que esto, y bueno, que esto era natural, que era así, que éramos culpables, y es en gran parte, bueno, parte de los mandatos del patriarcado, ¿no es cierto? Del cual patriarcado, del cual los hombres también son víctimas. Por supuesto. O sea, no solamente nosotras y acá, o sea, Coco, que me está mirando del otro lado, dice, ay, bueno, las mujeres están todo el día quejándose ahora que están... No, no, no. O sea, Coco, también te abrazo a vos, que fuiste víctima del patriarcado y que también se te ha exigido ser de una manera y que no has podido ser vulnerable y mostrarte sensible ante muchísimas sensaciones porque un hombre no llora, porque un hombre tiene que hacer tal cosa, porque un hombre tiene que estar con un montón de mujeres, porque un hombre, un hombre de verdad, ta, 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 o sea, cuánto han sufrido también los hombres en ese sentido. Sí, sí, por ponernos en un rol que de repente no era el que querían. Ahora, más allá de esta postura tuya, vos decís, y quiero leerlo de tal forma, decís, enhorabuena al feminismo, pero yo no digo muerte al macho, digo, seamos amorosas para abrazarnos entre géneros. Es esto mismo que digo recién, en abrazar a Coco también del otro lado. No, no, no. Él también es Coco, si quieres. Dame un abrazo. En el abrazo de todas las géneras, ahí está, nos abrazamos juntos, chicos. Apapachémoslos todos. Es que por eso te digo, es un momento de mucha sensibilidad, porque en esto de poder hablar, que es un montón, chicos, poder hablar, o sea, nosotros estamos en una generación que también estamos por ahí, ya podemos desprogramarnos en algunas cosas, pero vamos a generaciones mucho más atrás, hombres y mujeres de 60, 70, 80 años que han vivido de una única forma y que hoy se plantea decir, che, todo esto estuvo mal. Esto, o sea, todas estas sensaciones. Me perdí la vida. Bueno. Pensé que era un ensayo, pero no, estaba, era la función. Es que es eso también. El telón estaba abierto, señores. O sea, en pos de qué, de hacer lo que me dicen, de que las vecinas no digan, de que, o sea, la vida propia y personal es de cada uno y realmente nadie puede juzgarnos ni señalarnos porque cada uno estaba viviendo sus propias batallas. O sea, no podemos juzgar en ese sentido. Laura, ¿cómo ves vos en las generaciones de tu hijo que decías que tiene 12 años? ¿Cómo ves vos esto? ¿Cómo lo notás a él? ¿Está informado? ¿Está al tanto? ¿Sabe por lo que están luchando las mujeres? ¿Cómo ves? Sí, bueno, desde hablar en mi casa que usted tiene una madre feminista que me ve leer las cosas, me ve indignarme, me ve llorar, ve nuestras conquistas, viene a las asambleas de las actrices. Hay otra información y hay otra energía y hay otra mirada. Entonces... Y otro respeto también desde los jóvenes a la hora de relacionarse entre ellos. Claro, entonces eso es lo que nos da esperanzas a nosotras. O sea, ver que los chiques vienen realmente con otras preocupaciones. O sea, ellos están cuestionando hoy la monogamia. No es que están cuestionando si te gusta una chica, un chico, si sos hétero o qué. O sea, ellos están cuestionando la monogamia como esto, como decir, toda la vida vas a estar al lado de una misma persona. O sea, y que nosotros que por ahí venimos un poco más modernos, también decimos, che, che, pará, 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 que eso es un montón. ¿Entendés? Y no, o sea, ellos van en pos de ser más auténticos, más honestos con su deseo, más respetuosos con el deseo del otro también. Entonces, ahí es donde decimos, ay, vamos, vamos que la luz viene, viene avanzando, que eso sí es alto astral, eso sí es evolucionar verdaderamente, ¿no? O sea, respetando el deseo del otro, respetando mi propio deseo, sin juzgar. Hay una cosa de, sobre todo, bueno, no sé, digo, hay chiques y chiques también, ¿no? O sea, todavía siento que, sobre todo en Argentina, que está batallando con que no quiere soltar las riendas la iglesia. Entonces, bueno, no solamente no suelta las riendas la iglesia, sino que trata de meter palos en la rueda en todo lo que tenga que ver la información en las escuelas de los chicos. O sea, no estamos podiendo acceder a la educación sexual integral en las escuelas, porque las escuelas religiosas ponen, no quieren que llegue esa información. Pero, ¿cómo querés que no llegue esa información? Si los chicos tienen que saber cómo funciona el aparato reproductor femenino y masculino y cómo pueden defenderse ante una situación de acoso y de abuso, que muchas veces pasa en las familias. O sea, en un 80% es intrafamiliar. Entonces, si los chicos no lo pueden decir en la casa porque no les creen, ¿cómo van a tener acceso a poder abrir a penitas la puerta de decirlo en la escuela, que es otro de los espacios de contención? Entonces, bueno, hace poco ha sucedido un caso en Tucumán terrible. O sea, que los antiderechos, los mal llamados por vida... Bueno, en el fútbol. Los chicos jóvenes que se iban del interior a Buenos Aires a jugar y vivieron acoso y abuso por muchísimos años. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, digo, bueno, si queremos realmente un país evolucionado, si queremos cambiar y todo esto, bueno, cuidemos nuestras infancias. Entonces, cuidemos, demos la información a los chiques de cómo funciona su cuerpo, demosle contención, enseñémosle cómo son sus métodos anticonceptivos. O sea, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, una cosa va uniendo a la otra. Entonces, las actrices nos juntamos para defender el aborto legal, seguro y gratuito, informándonos, instruyéndonos, que además eso también fue otra cosa. Decimos, che, si vamos a ser responsables y vamos a ser actrices sociales y comunicadoras sociales, tenemos que estar muy informadas. Y eso requiere estudiar, y eso requiere tiempo, y además mucha deconstrucción en lo que es también nuestro laburo, ¿no es cierto? En los parámetros de belleza, en qué sería ser mujer. Ser mujer no es estar linda, hermosa y regia. O sea, ser mujer implica otra cosa. Mujer linda es la que lucha. O sea, es empezar a cambiar un montón de conceptos y de señalamientos que también hemos tenido por ser, de alguna manera, objeto de deseo. Y todo esto empieza como a barajarse de nuevo. Y eso es lo interesante, porque es como un campo fértil en el que realmente queremos poner semillas que crezcan firmes y, bueno, y sanas, ¿no? Recogiste el mazo y aparecieron otras cartas. Sí, estamos en eso, estamos en eso. O sea, todavía hay de todo. Bueno, allá hay de todo, ya te digo. Están los antiderechos que están bloqueando todo el tiempo. Está la iglesia que se resiste, que no quiere. También nosotros estamos, con las actrices, hicimos una apostasía. O sea, invitamos a la gente a apostatar. Esto significa, bueno, escribir una carta y pedir ser revocado del club de la iglesia. Entonces, bueno, esto también fue como, ah, yo lo puedo hacer. Sí, claro que lo podés hacer. Entonces, dejar de ser un porcentaje en la que la iglesia se adjudica, que, bueno, porque hay determinado porcentaje de fieles, entonces el Estado tiene que ofrecerle un presupuesto anual. Y es una locura eso. O sea, si querés ser parte de tu club, bancátelo vos, afiliate, banca tu cuota y no seamos nosotros, desde nuestros impuestos, los que tengamos que bancar tu fidelidad y tu fe y religión en ese sentido. Laura, ¿y legalmente en qué momento se puede volver a discutir este tema en el Parlamento? Bueno, eso es todo un tema porque ahora tenemos elecciones, entonces toda la sororidad, todo el amor y todos los diputados que han sido diferentes partidos políticos que se unieron en esta causa, ahora están todos como, bueno, esperen, que tenemos que votar y después vemos. Entonces, bueno, ahí sí se vio. O sea, y aparte me encanta poder hablarlo libremente acá porque estoy en otro país. Ay, no, no, no. Entonces. Vamos a la pausa. Gracias por acompañarnos. Entonces, me libera, me libera porque allá, si haces una nota en tal lugar, estás siendo tendenciosa con tal cosa. Digo, es agotador, chicos. O sea, la situación de etiquetas es tremendo. Así que vamos en contra de todo. En ser libres, vamos en pos de ser más libres y fuera de las etiquetas. Pero bueno, digo, hay una propuesta que es una consulta popular vinculante. Eso es una de las propuestas que uno de los partidos políticos está pidiendo, ¿no es cierto? Decir, bueno, che, que se haga una votación. Que se haga una votación y que Doña Rosa y Coco voten y que se haga una votación en lo hacemos ley o no lo hacemos ley. O sea, ya que no se puede resolver en los senadores, o sea, no lo pudieron resolver ustedes, perfecto, vamos con el pópulo. Esa puede ser una situación. Para eso, bueno, hay toda una estructura constitucional y toda una movida y un presupuesto que no creo que Argentina lo quiera hacer en este 2019, en vísperas de, bueno, de unas elecciones. Esta es la realidad. O sea, ¿es un instrumento legal que se puede usar? Sí, se puede usar y ahí vamos por eso. Pero por otro lado, o sea, también está muy frío y algunos lo quieren patear para el 2020. La realidad es que esto necesita ser urgente e inmediato. O sea, siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos. Hace una semana atrás hubo un caso también en Catamarca de una mujer que llegó a un hospital por un aborto mal hecho. O sea, y en la clandestinidad. Entonces, no queremos que nos sigan matando, sobre todo en situaciones que pueden ser previsibles y que se puede armar. Pero bueno, como decimos, o sea, en la Argentina, hablar del aborto legal, seguro y gratuito es meternos con la educación, es meternos con que hay un sistema de salud que no está funcionando. O sea, no es solamente porque queremos conquistar nuestros derechos y queremos tener la decisión definitiva de nuestros cuerpos como corresponde. Porque si no pareciera que el útero es el único órgano humano en el que otro tiene una decisión. O sea, estamos muy atrasados, de verdad que sí. Y además, en la Argentina, el aborto es legal en causales, en tres causales. Una, si la mujer tiene algún problema de salud mental o de salud física que no puede llevar adelante ese embarazo. Otro es por producto de una violación en caso de menores. Y eso ha sucedido ahora, hace poco, y le bloquearon su derecho a una niña de 11 años. O sea, dilatándole ese tiempo, llevándola a una cesárea, entrando los antiderechos a romantizar ese embarazo a una nena de 11 años. Entonces, si no se está cumpliendo el aborto con las causales en donde es legal en la Argentina, imagínate lo sea lo otro. Por eso digo, es muy interesante y estamos con todo. Estamos con todo, porque realmente es un momento bisagra. O sea, yo siento que es un momento bisagra y en lo personal no podría estar en otro lugar que en esta lucha. De verdad que no. Y ahora vas a llevar la lucha desde otro lugar, desde el lado del arte, desconstruyendo un flamenco, que te vamos a ver entonces en el festival que está realizando el Teatro Solís de marzo a mayo en Tablau. Hermoso, eso es hermoso. Estamos, pero, felices de poder traer esta obra al Teatro Solís, a esa sala maravillosa en donde están proponiendo también deconstrucción desde el arte y desde las formas. Así que nos da mucha alegría eso. Y vamos a estar el 10 y 11, 10 y 11 de abril en el Teatro Solís, con Salir del Ruedo. Si quieren pueden chusmearnos en Instagram, en redes, para saber de qué se trata nuestra propuesta de deconstrucción flamenca. Y bueno, y también con ganas de dar clases. Así que vamos a ofrecer clases de un pequeño workshop de flamenco y de percusión, y toda una introducción al flamenco para quienes estén interesados, dado por mi compañera. Y yo también voy a ofrecer un cursillo de llamas para intérpretes, cantantes, bailarines, abordando otras situaciones escénicas, más abordando el teatro para todos los intérpretes y obreros de las artes escénicas. Así que comuníquense con el Solís, que ahí le van a pasar toda la información. Pero sí, la idea es que ya que cruzamos el charco, aprovechar, ¿no? O sea, que vamos a estar haciendo función a la noche y después durante el día poder compartir conocimiento, intercambiar, también es algo positivo. Hay dos por uno, hay descuentos del 50%, así que hay de todo para que puedan entonces entrar ahí en Teatro Solís y ver las propuestas para participar de salir del ruedo. 10 y 11. Sí, los espero, los espero porque son 50 minutos de pura energía. No, ya nos dimos cuenta. En la sala hermosa. No, 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 no es preciso que lo aclares eso. Al final digo, olvidate. Te lo puedo, porque te quedaban dudas. No, no, no me quedan ninguna duda. No, nos quedan muchas dudas, nos quedan muchas cosas para charlar, pero bueno, va a ser en otra oportunidad. Sí, por supuesto, por ahí los visito en abril de vuelta. Claro, queremos hablar de China Zorrilla, queremos hablar de las anécdotas de tu abuela, de tanta cosa, queremos hablar, pero será para la próxima. Bueno, nosotros nos tenemos que ir a la receta. Muy bien, vamos. Pero ¿por qué brindás? ¿Por qué brindás? Brindo, bueno, brindo por una América Latina feminista. Perfecto. Salud. Nos vamos a la receta con un pescadito que va a ser hoy espectacular. Adelante, Cata.